Estamos en el valle de Chistau. La primavera ya ha llegado y aprovechando el buen tiempo Ramón Vila ha decidido reparar la capellera del tejado de su borda, uno de los pocos que todavía quedan en el valle construidos con esta materia prima. José es el experto en este trabajo y con la ayuda de Santiago se ocupará de restaurar la capellera, que es la parte de la cumbrera de la borda, cuya paja se ha deteriorado por el paso del tiempo. Esto, 10, 8, 10 años, 12, pero para bien 10, 6, 8, cada 6 o 8 años se hace la capellera, que dura el tejado. Pero el tejado igual dura 30 años. Venga, al carré. El trabajo de José y de Santiago es muy incómodo, pues lo deben realizar sobre una escalera colgada de la estructura de la borda. Alfredo y Ramón preparan en la era los verdugos de sarga o de sarieto que cortaron hace unos días aprovechando que la luna estuviera en mengua para que fueran más resistentes. El día anterior los tuvieron a remojo y hoy pueden trabajarlos aprovechando su flexibilidad. Esto, cuando faixas leña y perestí, entonces al verdugo le haces esto y ya, cuando vas a hacer el lazo, pues ya no se rompe. Que si lo dejas recto, pues a lo mejor si no está bastante en sapo, pues se cruje de aquí. Y esto, pues le haces esto como una llave. O sea que tienen las cosas, tienen su misterio. Primero, se precisan presueras, que son los palos. Se precisan verdugos, que son salietos, parecido al mimbre. Hay que torcerlos, hay que arreglarlos. Después, tiene que estar el tejado por abajo bueno, porque hay unas tablicas de cuatro dedos o algo más por dentro. Atar. Y eso hay que atar ahí. Pero si no son buenas, se sueltan. O sea, entonces no había recursos ni alambres. ¿No habrías encontrado un trozo de alambre para arreglarte las abarcas de goma cuando se utilizaban las...? Y esto dura muchos años el tejado. Si dura 30 años o 40 años el tejado, esto te dura eso. El día que lo sacas 40 años, pues sale sano como hoy. Aunque la vida de un tejado de este tipo puede durar hasta cuatro décadas, cada ocho o diez años, como mucho, hay que reparar la capellera, que es la zona del tejado que más agua recoge y que antes se pudre. Hombre, es que esto se malmeten los verdugos, se pudren, y si no lo cambias a menudo, entra el agua. En cuanto se cae el garbé, que le llamamos, en cuanto se cae el garbé, se pudre la paja, se cae. Y como la otra viene al revés, hay que cuidar que la agua no entre por arriba por la paja. Porque el verdugo aguanta muchos años, y la paja esta no aguanta, y tiene que estar atado. Pues si puede ser, ¿ves? Pero solo con la paja esta, pues esto se rompe pronto. Esto es, esto se llama la capellera. El tejado va hacia arriba, la paja, la cabeza hacia arriba, y la capellera tiene ya al revés. Esto preparado para cuando lo pidan, para mandarlo para arriba. A medida que Santiago avanza en el proceso, cuelga la escalera, atándola en unos agujeros que lleva la estructura del tejado. La técnica de reparar la capellera de un tejado es sencilla, pero hay que tener mucho cuidado en no dejar huecos por los que pase el agua, y a la vez, que los fajos de paja de centeno queden bien sujetos para que no los arrastre el viento. Las presueras de fresno sirven para presionar los fajos de paja contra el tejado. José engancha dos presueras paralelas debajo del último garber que ha atado a la estructura, y bajo ellas va colocando ordenadamente los fajos de paja de centeno. A cada cierta distancia, y para tapar los verdugos que atan las presueras, José coloca un garber, que es un fajo de paja más recio, atado con verdugos. ¿Ves? Ahora, encima del verdugo, de los fós pongo esto, para que el agua no baje. Y se ata con verdugo otra vez. Para atar las presueras a la estructura del tejado, José necesita unos verdugos bien afilados que pasen entre la paja. Para hacerlo pasar por la paja, que si es buzudo no pasa por el medio de la paja. Con la punta ha pasado en seguida. Bueno. No pesas nada. No sé qué pasa aquí. No metas este tan gordo. Una vez no hay días quién doble, porque hay poca paja aquí. Si hubiera paja abundante, se doblan, pero con tanta poca paja no. Al mediodía un alto en el trabajo para echar un bocado y reponer fuerzas. Pero poco tiempo, pues conviene terminar el trabajo en una sola jornada para evitar el riesgo de las posibles lluvias primaverales. La orientación de los fajos de paja de la capellera está en sentido contrario al resto del tejado, es decir, con el talón o parte más gruesa hacia arriba y la parte más fina superpuesta sobre la techumbre para verter sobre ella el agua. Sin embargo, en la construcción de las vertientes del tejado, los fajos se superponen por hiladas unos sobre otros, de abajo hacia arriba, pero con la parte más gruesa hacia abajo. Mientras José trabaja por la cara sur de la borda, Santiago ha empezado la vertiente norte de la capellera. A medida que la restauración avanza, Santiago ajusta con la pala las terminaciones de los fajos colocados. A pesar del riesgo de incendio que tienen los tejados de paja, los hombres del Valle de Chistau han utilizado esta materia prima por dos razones fundamentales. Primero, porque era un producto secundario del cultivo del centeno que tenían a su disposición y cuya técnica de trabajo conocían muy bien. Y segundo, por su capacidad para mantener una temperatura interior estable a pesar de las variaciones que se producen en estos valles entre las diferentes estaciones. La capellera está terminada. La jornada de trabajo llega a su fin y Santiago repasa las puntas con la pala para dejar igualada la cumbrera. En el Valle de Chistau apenas quedan bordas con tejados de paja de centeno. Los pocos que han resistido están casi hundidos. Este tejado se podría considerar hoy como el último vestigio de una técnica tradicional casi extinguida. El Valle de Chistau El Valle de Chistau El Valle de Chistau El Valle de Chistau